delizoya te presenta cine en tu barrio delizoya fresca rica y cremosa lleva la diversión a tu barrio con actividades recreativas un brinca-brinca la presentación de la película valiente debutaciones de comidas y mucho más delizoya alimenta tus diversiones con bailes juegos y promociones de las que vivieron los niños de la colonia independencia de managua que pasaron una tarde agradable y entretenida el objetivo de esta actividad es llevar la diversión y que pasen una tarde agradable la actividad un cine en tu barrio está dirigida a los niños y niñas y a los padres de familia de esta forma se pretende retribuir el cariño de los clientes de delizoya pastas romas y cereales sas esta es una forma de retribuirles todo el cariño que ustedes nos dan delizoya es una marca nicaragüense que está en el corazón de todos es una marca que tiene ya algunos años de estar en el mercado y que tiene muchísimos beneficios nutricionales el principal beneficio es que tiene es alta en proteína que es esto de que salta en proteína le genera energía a los niños para poder divertirse entonces esto es una forma de agradecer a todos los televidentes que consumen delizoya delizoya es una marca nicaragüense que está en el corazón de todos con presencia durante muchos años en el país proporcionando beneficios nutricionales así como proteínas para generar energía a todos los niños nicaragüenses previo a la actividad las móviles de delizoya estarán anunciando su llegada de la actividad las móviles de delizoya estarán anunciando su llegada a todos los de la actividad las móviles de delizoya estarán anunciando su llegada a todos los